Así que vete, vete ya, vete a tu casa y no salgas Así que vete, vete ya, vete a tu casa y no salgas La solución hoy está en ti, y esta pandemia por fin se acabará La solución hoy está en ti, y esta pandemia por fin se acabará